y por aquí nos están haciendo una atenta invitación a recorrer estos lugares don julio nos invita a ir al otro lado dice donde será el otro lado pero menos al otro lado del mundo ah vaya aquí mismo hola mateo ya va al kinder usted se está estudiando a kinder 4 de su mami que va verdad y el primer año que estudia bueno segundo segundo año ya fue a kinder 3 también a qué bien excelente marañón japonés de verdad sí ya no dio cosecha por la sombra por la sombra quizás fíjese lo que dice leo quizás es por la sombra está floreado nos dicen es altísimo qué bonito ahí hay guineos cuántos guineos al otro lado de aquí vean ya estamos al otro lado vamos a ver los guisquiles por aquí hay guisquiles ya están listo para comer lo arranco no sé si están de otro no está de masada vamos a verlos vamos a verlos a ver los pitos vamos a ver los pitos sí hay bastantes con permiso vamos a ver los pitos el año pasado los sembró el año pasado sembré sus palos Rápido dan cosecha. Sí, esta hasta y aquella otra hasta, ese sí ya tiene como 3 años de que lo sembré. Ahí están, para los frijoles. Esta es una sola mata. Esta es una sola. Es grande el terreno. Allá no hay nada sembrado al otro lado. Vamos a ver los ayotes. Se puede ir. Vamos a ver ayotes, Leo. Ayotes pareces, Leo. Ayotes pareces. Hay berenjenas ahí. Hay berenjenas ahí. Ay qué lindo, nunca había visto un palo de berenjenas. Ni yo tampoco, primera vez en la vida. Qué grande, qué gordita. De verdad, qué hermosas. Vemos que usa todo. Se le da, mire estos palitos cómo están. A ver las papayas. A ver las papayas. Cuántas papayas. ¿Piñas tiene? Sí, estaba cosecha. Sí, está la cosecha. Sí, sí. Estaba cosecha. Sí, sí. ¿Cuántas piñas? Ve. Ve. Guau, qué rica. Ve. Nunca había visto las piñas. Voy a tomarla de este lado. Ve. Ahí están las otras. Hay más. De por ahí. Mira, y esa mata da varias piñas. No, esos son los hijos. Esos se los corto yo y los siembro otra vez. Ah, los hijos se siembran y dan piñas. Sí. Sí, por ejemplo, esta plantilla el año pasado la tendré. Ah, ya. Ajá. Ya están pacallando que ya van a viajar. Sí. Ahí hay más piñas. Don Julio, ni esa no la pueden comer. Ah, ¿cuál? Mira, Lili. Hola. Con el sol opuesta. Mira esa berenjena, mire. Y está pegada. Mire qué lindo. Qué barbaridad. Ajá. Hola. Hola. Yaritza. Hola, Yaritza. Hola, Yaritza. ¿Quién sabe esa Yaritza? Ya. ¿El qué tiene? El qué tiene? Ah, yo quiero. ¿No anda el machete para pelarla? Sí. Por favor. Sí, gracias. ¿Ahorita? ¿Cuánto antes? Antes que se me olvide. Mamá. Me encanta la caña. Yo a la vaca ya la estoy dando picada. De verdad, no. Y yo deseando caña. Mamá. Hay una mellota. Yo le llevé a la que a mi tacha, mire. Mire. ¿Cómo se llama? Se me olvida la. La muchacha que vive abajito de la niña Nico. Ah, ya. Rebeca. ¿Quién vive abajito de tu mamá? El muchacho aquí donde. De los chicos de Chele. Le llevo caña dice al revés. Hoy la lleve en la mañana. Mateito, así está. ¿Cuándo es Julio? La Hilda. Ah, de los macas limón. Ah, a ella le lleve caña en la mañana. Y como no había nadie, ahí se la dejé adentro. Y la leche también de la que le lleve. De verdad. ¿También saca leche? Sí. ¿Ordeña? A las 4 me levanto todos los días. Wow. ¿Dónde están las vacas? ¿Están lejos? Ya andan. Ah, ya. Como a las 5 viene mi hermano. Ajá. O sea que aquí es puro campo, don Julio. Puro campo. Como a las 9 voy llegando al trabajo en ella. Ah, ya. Como trabajo en construcción. Ah, en construcción trabaja usted. Como yo agarro un trabajo grande en construcción. Ah, que bueno. Es albañil. A la fuera. Pero se rebusca. Pero se rebusca. Mire, ve. Vaya. Y usted también. Este es el pedacito de caña más chiquito que me han ofrecido. Ay, guau. Un metro de caña. Ya voy a acabar con él. Riquísimo. Oh. Dulcita. Yo cuando estaba chiquita me acuerdo que me gustaba mucho la caña. Ahora me veré en los dientes. Ya la he dado. Para que le graben como... A mí siempre me gusta. Ah. Eso me fascina la caña. También. Eso me fascina. Ajá. Ahí tengo la carreta con dos manos que la puedo aplicar. Ah. Ya vende los pedacitos en cuenta. Vaya. Esto es. Vaya. Delicioso. Está riquísima. Deliciosísimo. Es súper dulce. Es súper dulce. Ajá. No le quiso decir. Rebeca. No le quiso decir. Rebeca. Le sacó verdad mi amá. Sí, sí. ¿Le dijo? Sí, me dijo. Ajá. Hasta me dio la receta para que me baje el estómago. Mucho aire me quedó. Ajá. Sí. Me dijo que tomara leucema con culantro. Ajá. Y este cáscara de aguacate. Ajá. Y me lo tomara que me baje el estómago porque mucho aire me quedó. ¿De verdad? No era planita, planita, pero tampoco tanto así. Ajá. Así es que eso me dijo que tomara. ¿Cómo se llama? Lucerna. Lucema. Así. Ajá. Culantro. Y cáscara de aguacate. Que las pusiera. Ajá. Entonces eso me dijo que me iba a bajar el aire que teníamos el estómago. Ajá. Saludos. Vamos a ver. Guau. Qué enorme. Ayotito. Qué bonito. Así que le salgáis. No lo han cortado. Está trabajando. Está grande. Aquí está el ayotito. Bien grande. Qué bonito. Yo quiero que la agarre y que la lleve a la boca. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Aquí está otro. Ajá. Aquí se los voy a bajar por si vienen a tarde. Viste que trabaja andando. Como acá no descana. Sábado y domingo los trabaja. Bien chulo. Sí. Mira para acá. Ajá. Mira. Mira Yarixa. Ya se lanzó la caña. Ve. Andanico. Come caña. Ve. A comer caña se ha dicho Yarixa. Rica. Rica. Ya se va a endulzar la vida. Sí. Ya se va a endulzar la vida. Sí. ¿Cuántos hayotes ya maduros? Mateo. Mateo. ¿Qué le pasó? Mateo. Qué grandes. ¿Ya están listos para hacer endulce? Sí. 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 Ahí está ahí. Hay varios, ¿verdad? Ahí está. Ah, están tiernos. Ah, están tiernos. Ah, ahorita vamos. Sí. Está ese de allí. Está este otro. Por ahí estaba. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Ahí está este otro del lado, ¿no? Sí, aquí está. Sí, aquí está. Ahí está este otro del lado, ¿no? No había nacido todavía. Ah, qué bien, mire, ve. Sí. 57 años, dice ella. Sí, 57 años hace que ella compró. Ya. Sí. Cuando ganaba 25 centavos al día, entre las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y 25 centavos de Colón, ¿verdad? De Colón. ¡Qué terrible! Sí. Sí, tiene razón. Está bien rica la caña. Muchas gracias, don Julio. Pero vamos a llevar. ¡Vamos a llevar! ¡Verdad que sí! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, Leo! ¡Vamos a despedir el video! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Disfrutando! ¡Verdad que sí! ¡Todos estos cerraditos y deliciosas cañas que nos han regalado! Bueno, así despedimos el video. Saludos para todos. ¡Bendiciones! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!